Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Epicentro Colima, la radio especializada en gestión integral de riesgos y desastres y protección civil, que tiene como sede la Ciudad de México a través de Radio Epicentro y distintas filiales en todo nuestro país y también en países del extranjero. Bueno, muchísimas gracias por el favor de sintonizarnos, estoy muy contento y esperando ahorita a don Luis Salazar que probablemente se conecte en unos minutos más, tiene algunos problemas técnicos para conectarse. Pero bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy que hemos titulado Respuesta ante la pandemia de SARS-CoV-2 de manera interrogativa, un poco para preguntar qué es lo que se ha hecho y cuál es el posicionamiento que tiene una de las más importantes figuras en este escenario que se está presentando de atención hacia una emergencia sanitaria, desde un espacio muy particular, muy importante en la toma de decisiones como la Cámara de Diputados. Y para eso hemos invitado a una excelente amiga colimense, diputada federal, la diputada Liduina Sandoval, quien nos hace el favor de acompañarnos, de contestarnos algunas de las preguntas y sobre todo de platicar con ese humor tan característico de ella y que nos permite conocer temas muy importantes de una manera muy jovial y muy sencilla de comprender para todos nosotros. Buenas tardes, diputada, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy contenta de estar contigo y con todo el auditorio de Radio Epicentro una vez más. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mira, vamos, de verdad que es un placer tenerte en este programa, ya la segunda vez que nos acompañas, si no es que la tercera vez, pero al menos la segunda sí es, y como siempre ha ocurrido en momentos especiales en el que se presenta alguna situación particular para el trabajo que se realiza en la Cámara de Diputados, y en este caso en particular, digo, no habíamos tenido un escenario internacional con estas características en las más recientes décadas, y ahora estamos en una condición, digamos, excepcional en cuanto a la crisis que se está presentando en el mundo, no es única, sabemos que históricamente ha habido este tipo de escenarios catastróficos, desastrosos, y que pues es difícil manejar la toma de decisiones y contar con personal especializado que pueda tener ideas claras acerca de qué hacer en una situación como la que estamos pasando. ¿Cuál es, digamos, entonces, en ese sentido, la situación en la que se encuentra la Cámara de Diputados? ¿Cómo les ha ido a los diputados con los contagios, con los acuerdos, con las asistencias, con la toma de decisiones? ¿Qué te ha tocado presenciar ahí? Bueno, pues de entrada decirte que no hemos sesionado desde mediados prácticamente de marzo. La Cámara de Diputados tiene dos periodos ordinarios, uno que va de septiembre a diciembre, y otro de febrero a abril, y prácticamente estábamos iniciando el segundo periodo del año legislativo cuando pasa este tema de inicio de la pandemia, y nos vemos forzados a reducir el trabajo físico presencial en Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente somos 500 diputados de todos los puntos del país. A esto súmale el personal operativo de la misma Cámara de Diputados como institución, de los grupos parlamentarios, de los servicios que allí se prestan, y prácticamente estamos hablando de que en un día de sesión en Cámara hay alrededor de 5.000 personas presentes, independientemente de los que estamos en el pleno. Digo, en el pleno a lo mejor nos vemos 500, o a veces nos vemos muy poquitos, porque al mismo tiempo que estamos en sesión tenemos reuniones, tenemos sesiones de comisión, y estamos entrando y saliendo del pleno. Sin embargo, el número de personas que laboran en Cámara en un día de sesión normal oscila entre mínimo 1.500, que es casi el personal básico, 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 sin contar lo que está de los grupos parlamentarios, pero podemos llegar hasta poco más de 5.000 personas. A raíz de eso... No, no, dime, dime, perdón. A raíz de eso, bueno, se declaró una suspensión de actividades físicas, se envió a la gente a su casa, y lo que hemos estado haciendo es desarrollar trabajos de manera virtual. Sin embargo, la Cámara no está dotada de reglamentación específica para poder tomar acuerdos vía electrónica. Y evidentemente no podemos aprobar una nueva manera, porque no está en el reglamento, y nosotros como autoridad solo podemos hacer lo que estamos facultados para hacer. Entonces, al no venir en nuestra normatividad interna, pues no podemos tomar decisiones de manera electrónica. Estamos siguiendo con el trabajo de comisiones, estamos haciendo reuniones, y evidentemente lo que estamos señalando es abonando la discusión, pero también haciendo un señalamiento de intención de voto, para ir avanzando y que el mismo trabajo no se siga acumulando sin haber desarrollado ninguno. Por ponerte un ejemplo, en la Comisión de Protección Civil, recientemente realizamos una serie de reuniones con muchísimos funcionarios respecto a esta iniciativa que presentó Morena en la permanente desaparición de fideicomisos, entre ellos el FONDEL, y desarrollamos una serie de reuniones de trabajo con personal de la Auditoría Superior de la Federación, de la ONU, de la CEPAL, del CONEVAL, y de muchos organismos que están involucrados en este tema para tratar de entender de dónde habían tomado la idea de desaparecer estos fondos, porque en algún momento se sustentó en trabajos de la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, cuando tuvimos la reunión con la misma auditoría, es que la misma iniciativa de ley está equivocada, puesto que se plantea que los fideicomisos fideicomisos no tienen reglamentación, y en este momento el FONDEL tiene reglamentación y la mayoría de los fideicomisos que están allí señalados lo tienen. Entonces, fuimos trabajando de manera puntual los miembros de la comisión. Cabe señalar que para estos trabajos no necesitas, como sí lo requieres en las sesiones físicas, que haya un quórum legal, es decir, que haya la mitad más uno de los presentes, entonces, pues, en realidad en el trabajo virtual está quien quiere estar, aporta quien quiere aportar, y básicamente, pues, estamos los interesados en cada uno de los temas. Y, digamos, este, digo, ya te adelantaste a una de las preguntas que te iba a formular con relación al FONDEL y en qué situación se encontraba. Entiendo que era una situación que le ponía a la Cámara de Diputados, pues, en una disputa por confrontar un interés particular del Grupo Parlamentario de Morena, porque, pues, no se tomó un consenso general y de manera, este, sorpresiva para muchos, entre ellos tu servidor, de repente se hace esta propuesta, se empuja, y mientras sigan documento ahí, pues, va a permanecer la posibilidad de que le den cuello al FONDEL. ¿Todavía está ahí? O sea, ya ocurrió, como se había comentado después del foro, que se iba a retirar la propuesta y que entonces el FONDEL iba a continuar. ¿Cuál es la situación en que se encuentra? Mira, no se ha retirado como tal la propuesta. Incluso hubo una reunión de funcionarios de la misma Coordinación Nacional de Protección Civil con algunas otras áreas, con los diputados promoventes y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que no son otros más que los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, y allí se insistió en la necesidad de mantener el FONDEL, si es cierto, de fortalecerlo y de hacer quizá algunas modificaciones que son necesarias. Sin embargo, incluso hubo señalamientos de parte de algunos grupos parlamentarios donde se solicitaba que se retirara la iniciativa. Esto no ha ocurrido, porque evidentemente en la iniciativa que se presentó no viene nada más FONDEL. Vienen algunos otros fideicomisos que son de carácter diverso, que apoyan algunos otros temas. Sin embargo, yo creo que puntualmente ha habido reuniones de Parlamento Abierto para trabajar cada uno de los temas. Sin embargo, en el tema del FONDEL era importantísimo salvaguardarlo por dos cuestiones. Primero, porque ya sabemos que si no se cuenta con esos recursos y con la posibilidad de tener esos recursos disponibles y necesidad de hacer asignaciones presupuestales, que es como está ahorita, corremos el riesgo de no ser oportunos ni pertinentes en el tema de la ayuda y que se presta a la población. hay otra cosa mucho más grave. Desaparecía la obligatoriedad de destinar un fondo en el presupuesto de gracias a la Federación, es decir, un porcentaje para este fondo. Y entonces, si desapareces esa obligación, evidentemente, automáticamente el FONDEL va a desaparecer. ¿Por qué? Porque quizá, como pasa a nivel municipal, pues la prioridad va a estar en las obras que se ven y que se perciben. no en la prevención ni en las actividades de reconstrucción en términos generales. Y otra cosa que viene reflejada en la ley que es muy preocupante es que a estos fondos, aun cuando tienen un porcentaje mínimo que se debe destinar, se dice que si hay un evento catastrófico y que los fondos que fueron asignados no son suficientes, se podrían hacer asignaciones presupuestales para poder apuntalarlo. Y esto también desaparecía. Eso quiere decir que no nada más tenía lo mínimo, sino no podía acceder a más, no tenía nada. Y con ello iba aparejado la responsabilidad de los estados y municipios de hacerle frente a los estragos de un huracán, de un terremoto y todos en este país sabemos que si es obligación paz a los estados y municipios sin un soporte presupuestal, va a desaparecer porque no va a ser posible para los estados y municipios cumplirlo. Sí, ¿y cómo podemos apoyar la sociedad civil, los especialistas en gestión de riesgos y desastres, las asociaciones especializadas también en estos temas al trabajo que ustedes realizan de fortalecimiento y de defensa del Fonden frente a esta propuesta del diputado Mario Delgado, la diputada Dolores Padierna y varios otros diputados que están ahí porque, digamos, el Fonden sigue amenazado y además es vulnerable en este sentido. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Sobre todo porque a final de año es cuando se empieza a discutir el presupuesto del siguiente, es decir, no nada más estamos tratando de salvar el presupuesto de 2020 sino el 2021 y subsecuentes. Lo primero que se tiene que hacer es tener claridad que mientras la ley esté, la iniciativa de ley esté presentada es susceptible de ser discutida. La única manera en la que podamos sentirnos de algún modo tranquilos o medianamente tranquilos es que se retire el Fonden de esa iniciativa para poder decir, bueno, por lo menos si se quiere volver a intentar tendrían que volver a presentarlo para poder discutir. Pero mientras sigue allí va a estar latente, latente, latente porque puede ser que ahorita se presentó con una justificación de hacerle frente precisamente a los estragos de la pandemia del COVID-19 y con el objetivo de llegar recursos al gobierno federal se presentó esta iniciativa. Entonces, está allí, está latente. Lo que sí sería muy interesante es que estuvieran pendientes y en comunicación para saber cómo van las discusiones y si en determinado momento se vuelve a retomar la intención de discutirla y aprobarla en el pleno pues que hagamos la presión social correspondiente porque evidentemente no es así y no es la vía de financiamiento para hacerle frente a la pandemia. Sabemos perfectamente que los recursos que se requieren para esto son insuficientes pero básicamente tendrían que buscarse reasignaciones presupuestales en otros temas y no en aquellos elementos que ponen en estado de vulnerabilidad mayor a la población. Sí, muy bien, pues estaremos al pendiente entonces de lo que suceda en la Cámara y los trabajos que se realizan para defender al Fonden y a las instituciones que dependen del Fonden y de otros fondos también y otros presupuestos como es el caso del Cenapred una de las instituciones más respetables en términos de investigación sobre fenómenos naturales en nuestro país y que siempre están necesitando tanto de personal como de recursos para poder trabajar. Sabemos que les hace falta más personal, que les falta un equipo, que les falta darle mantenimiento al equipo que ya está instalado y también a las instituciones que trabajan de la mano junto con el Cenapred que siempre pues requieren de ese apoyo necesario para poder operar lo que ya está en marcha pero también para ser vanguardia. O sea, yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que hablar de instituciones como el Cenapred era hablar de la vanguardia en investigación y que contaban con muchísimos recursos, no tenían problemas para desplazarse por todo el país y pues ahora al parecer hay limitaciones y el escenario pues parece que está afectando a todas las instituciones y pareciera como que no hay muchas opciones también. Entonces eso es muy preocupante porque nosotros que no estamos metidos plenamente en la política nos vemos pues hasta cierto punto imposibilitados para poder saber plenamente qué está ocurriendo, cómo se están manejando estos procesos y cuál es el resultado que se va a tener. Sí, yo creo que mínimamente lo que tendríamos que hacer es salvaguardar lo que está, es decir, que me parece que es lo mínimo que puede estar en función de la poca predictibilidad que tienen ciertos fenómenos y que evidentemente seguimos tomando medidas que contrariamente a lo que deberíamos estar haciendo siguen construyendo vulnerabilidades sociales y siguen construyendo posibilidades de desastre. Sí, de repente pensamos que los desastres solamente se construyen en los escenarios donde se presenta el daño, sin embargo la construcción social del desastre es más amplia y lo vemos incluso hasta en estos espacios de toma de decisiones en las cámaras de diputados, en la carencia de recursos para las instituciones, en la forma como se designan a personas que no están capacitadas en ciertos puestos, entonces todo eso es parte de esa construcción social del riesgo que mal manejado se convierte en desastres. Y bueno diputada, con relación a la pandemia que estamos padeciendo en el mundo y que ha afectado de manera muy dramática a nuestro país, sabemos que somos el país en el cuarto lugar en mortalidad, compitiendo con países como Estados Unidos por el primer lugar y por otros como Brasil en Latinoamérica, pero independientemente de eso, pues sabemos sabemos que tenemos más de 200 países en el mundo y que nosotros estamos en el cuarto lugar, digo, no tendríamos por qué estarnos peleando tanto por estar en el cuarto, quinto, sexto lugar, es terrible estar ahí. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú de lo que ha sucedido con relación a la respuesta ante la pandemia? Llevamos ya cuatro meses prácticamente desde el 18 de marzo que fuimos aislados, marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos a punto de cumplir ya los cuatro meses, ¿cuál es la perspectiva que tienes de este proceso? Bueno, yo lo primero que creo que definiría la respuesta que ha tenido el ente gubernamental sin hablar específicamente de un nivel, creo que ha sido la descoordinación. Es decir, por un lado vemos, vimos a un gobierno federal al inicio minimizando el riesgo de manera terrible diciendo que pues era una, prácticamente era igual a una gripe y pues iba a pasar, ¿no? Tenía una tasa de letalidad muy pequeña y pues básicamente no nos iba a pasar gran cosa. Y por otro lado tuvimos gobiernos estatales como en el caso de Colima en donde desde el primer momento se empezaron a tomar acciones para tratar de contener y creo que ese es un asunto. Si el gobierno federal apuesta por la mitigación y nada más la observación del tema y los gobiernos estatales empiezan a tomar acciones para contener pues evidentemente llenas al ciudadano que es finalmente quien tiene que ejecutar algo de mensajes completamente contradictorios. Entonces no sabía si hacerle caso al gobernador o si hacerle caso al presidente que te decía que salieras a la fonda a comer mientras el gobernador te estaba mandando a tu casa con una serie de requisitos y pues a eso también los presidentes municipales quedaron un poco en medio algunos sumados a la estrategia del gobernador en el caso de Colima teníamos por ejemplo ayuntamientos como Manzanillo que mientras el gobierno del estado estaba prohibiendo que hubiera reuniones en espacios públicos el ayuntamiento anunciaba con bombo y platillo que las playas estaban abiertas y finalmente eso genera un descontrol tal que el ciudadano no sabe cómo actuar si no le decimos exactamente qué esperamos de él evidentemente pues va a ser lo que hace que hace lo que se le pega la gana y entonces eso me parece que es gravísimo y es gravísimo porque todas estas acciones deberían haber tenido una sola directriz independientemente del modelo que se adoptara ya fuera que se adoptara por el de mitigación o por el de contención creo que debió haberse optado por un solo modelo dado que la directriz de la salud es federal con la creación del insabi la mayoría de los estados cedieron buena parte del control de sus sistemas de salud a la federación entonces con mayor razón había elementos para así hacer una estrategia vertical organizada con un buen esquema de comunicación que permitiera al ciudadano saber exactamente qué podía esperar pero también qué podía hacer para evitar el contacto evidentemente otra de las cosas que me parece que ha sido gravísimo ha sido la ausencia de apoyos económicos porque no podemos negar la realidad del país estamos en un en un país en donde la economía informal es mayoritaria en donde evidentemente pues hay gente que tiene que salir todos los días a ganarse el pan porque vive al día y a diferencia de todos los países del mundo y me atrevo a decir que prácticamente todos en este país no hubo apoyos de luz al contrario te llegó más cara no hubo apoyos económicos en otro sentido que se dieron en Europa por ejemplo que se les dio un ingreso mínimo a la gente es decir tú si te dedicabas al comercio informal o si tenías un trabajo por lo menos tenías la certeza de que sin comer no te ibas a quedar y entonces eso te pone a ti como ciudadano en otra perspectiva si ya no tienes que preocuparte de la luz si no tienes que preocuparte de la renta que fueron también otros apoyos que se dieron en algunos otros estados no te preocupa la luz no te preocupa la renta y tienes un ingreso que por lo menos te permite poder tomarte un café y comerte unos frijoles a la hora de la cena pues evidentemente tienes muchas más herramientas para afrontar esta pandemia que lo que está sucediendo en el país que la gente está obligada a salir a buscar el pan de cada día sin las herramientas necesarias para eso pero además sin el soporte porque pasó a todos niveles pasó también que a los profesionistas y a quienes tenían un trabajo los enviaron a hacer home office sin preguntarles si tenían computadora si tenían internet en su casa y si iban a poder pagarlo es decir la gente que tenía la fortuna no estamos atendiendo el sector informal pero también la gente que se fue a su casa que tenía un trabajo y que ahora tiene que permanecer en su casa y hacer un trabajo los maestros por ejemplo tenían que tener computadora con ciertos requisitos porque tampoco la plataforma era tan amigable había que tener una computadora más o menos pero además debías tener internet de buena calidad porque si no no podías acceder a los contenidos y además tus alumnos también tenían que tener y para eso tampoco hubo apoyos y yo les comentaba a algunas personas que me lo preguntaron lo que debería pasar por ejemplo en términos de luz es que hubiera un montón pongamos un ejemplo un monto de 250 pesos al bimestre por recibo si quieres para algunos eso va a ser el total de su consumo pero para otros va a servir para paliar los efectos del home office porque la luz que ya no se paga en la oficina ahora la pagas tú en tu casa y entonces está recibiendo el mismo sueldo por tener que de alguna manera solventar los gastos que antes solventaba tu centro de trabajo como es la luz como es el mismo equipo que a lo mejor tuviste que adquirir o pedir prestado y ciertos gastos que están organizados alrededor de eso entonces creo que no puedes pretender decirle al ciudadano ve y resguárdate en tu casa sin una sin una base que soporte esa vida en casa en términos alimentarios en términos de recreación porque evidentemente el internet es una plataforma también de recreación y si antes los niños estaban en casa dos o tres horas pues a lo mejor si te daba tiempo de sacarlos a dar la vuelta al jardín pero ahora ya ni siquiera puedes hacer eso entonces tienes que permanecer en la casa tienes que educar al niño tienes que entretener al niño sin tener los soportes para eso yo me acuerdo perfectamente que cuando veíamos las noticias terribles de cómo estaba creciendo la pandemia en España también veíamos otras cosas es decir se daban conciertos vía streaming gratis había películas había para todos los gustos había conciertos de ópera había películas había obras de teatro y entonces había un catálogo por decirlo así de actividades a los que los papás podían acceder para seguir llevando a sus hijos y brindándoles no nada más la alimentación y la educación sino también la recreación ahora bajo otros medios pero sí había por lo menos una intención desde el centro es decir desde la cabeza gubernamental es decir ok la gente necesita comer aquí van los apoyos económicos para alimentación necesita asegurarse los servicios básicos aquí van los apoyos para el pago de luz para el pago de agua y en algunos casos hasta para el internet y entonces ¿qué más necesita? pues necesita tener actividades que les permitan hacer la recreación que antes hacían en los espacios públicos y en otros lados bajo ahora los medios electrónicos y también había una vertiente institucional para eso y creo que desafortunadamente en México no tuvimos ninguna de esas ni el de recreación ni el económico ni el alimentario entonces evidentemente estamos enfrentando la pandemia con una peor perspectiva que los demás países porque eso evidentemente pues a lo mejor duras una semana un mes recluido sin internet sin Netflix y lo que quieras pero no puedes estar cuatro meses y más si no tienes otra opción sí digo ¿y qué fue lo que pasó? o sea ¿por qué en un gobierno que se anticipaba que iba a tener un corte más social más sensible hacia las necesidades del pueblo incluso más paternalista como lo vimos con esas becas y esos apoyos para los ninis y para la tercera edad este ¿qué sucedió? o sea ¿es el efecto pollo pato o en este caso pollo ganso que no funcionó no pudo sostener el proyecto o por qué de repente este bandazo tan distinto y deja sin apoyos a la sociedad? yo lo que creo es que finalmente como pasan muchas cosas en el país se minimizan los temas en la medida en que tú seas consciente del riesgo que lo percibas en toda su dimensión vas a poder tomar las mejores decisiones yo creo que en este caso no se dimensionó la gravedad del asunto que estábamos teniendo porque si recuerdas al principio de la pandemia se estimó que íbamos a terminar con 8000 muertes que prácticamente se iba a terminar en junio y todavía no estamos ni cerca de terminar hay quienes dicen que prácticamente estamos a la mitad y un poquito más allá de la mitad pero que esto va a continuar dado que las condiciones de movilidad de los ciudadanos se han incrementado evidentemente creo que por un lado es eso que no se dimensionó correctamente y otra cosa que creo que sí pasó desde el día uno es que se mezcló y se prefirió la vía política a la de la política pública que no necesariamente es lo mismo evidentemente cuando tú hablas de que el presidente tiene una fuerza moral y no de contagio es porque estás privilegiando un mensaje político por encima de un mensaje de política pública para no empezar a hablar por dónde está el secretario de salud porque la cara más visible de enfrentamiento o de contención de esta pandemia es López-Gatell que es el subsecretario y tenemos un secretario de salud pues que prácticamente a lo mejor no le va a gustar el mote pero pues prácticamente es un florero porque está y no está no está en la toma de decisiones no está en el área de comunicación ¿qué está haciendo el secretario? pues nosotros por ejemplo hemos pedido una comparecencia aunque sea virtual y ni siquiera he estado allí para atender esos temas creo que es importantísimo sobre todo para un país con las características de México es decir que tiene secretarías de salud estatales que de acuerdo a las modificaciones que se dieron del seguro popular al Insabi unos sí estaban adheridos a un gran acuerdo nacional macro pero otros no es decir que requería acciones no nada más del corte de salud sino también administrativas y de organización que van mucho más allá de estar todos los días haciendo una conferencia y creo que ese es otro de los problemas me parece que el otro gravísimo problema que hemos tenido en México ha sido una comunicación ineficiente porque no es lo mismo salir a decir algo todos los días a decir algo que realmente detone el comportamiento social que queremos y creo que en eso también nos hemos tardado en reaccionar es decir tenemos cuatro meses escuchando un reporte todos los días respecto de cómo va el COVID pero por otro lado tenemos al presidente hace casi más de un mes diciendo que ya se había domado la pandemia y el día de ayer y de hoy diciendo que pues ya prácticamente estábamos de salida cuando todos los días a las 7 de la tarde los números lo contradicen y entonces eso te mete en un problema de comunicación me parece ineficiente pero que sobre todo no detona los comportamientos que queremos de los ciudadanos y otra cosa que está me parece dentro del mismo tema es que ahorita se quiere responsabilizar responsabilizar al ciudadano de las malas decisiones gubernamentales si hubiéramos tenido un gobierno eficiente que hubiera tomado el toro por los cuernos que hubiera articulado una política pública de salud real y que le hubiera dado al ciudadano las herramientas y los instrumentos para cuidarse estaríamos hablando de otra cosa sin embargo tuvimos un gobierno desarticulado que lo mismo decía una cosa ahorita que decía otra mañana tenemos un presidente que hace apenas dos días utilizó cubrebocas para ir a Estados Unidos cuando a los ciudadanos se nos pedía desde hace meses que usáramos cubrebocas para entrar al supermercado donde compras tus productos de alimentación sí pero también inicialmente se insistió en que era innecesario el uso de cubrebocas recordarán lo que dijo el subsecretario en reiteradas ocasiones durante las conferencias que era absurdo y que era innecesario utilizar el cubrebocas hasta hace un mes mes y medio que apareció en rueda de prensa y dice ya traigo aquí mi cubrebocas vean cómo me lo pongo hasta un poco mal etcétera pero digamos si lo hubieran establecido desde un principio ya hubiera generado un hábito y yo me pregunto cuántas personas pudieron haber evitado el contagio si desde el principio se hubiera utilizado el cubrebocas ya se sabía que ante este tipo de epidemias que se transmiten por estas vías siempre se ha utilizado cubrebocas al menos desde 1917 18 para acá se ha utilizado el cubrebocas y se utilizó también en el 2009 con la epidemia de influenza entonces ¿por qué no se estableció desde un principio y ya se hubiera vuelto un hábito? hubiéramos tenido seguramente menos contagiados pero teníamos a la imagen principal al vocero principal de la campaña contra la epidemia diciendo que no se utilizara y cuando dice que siempre sí que lo utilicemos la sociedad nota una contradicción evidente y entonces se desesperan y hacen lo que ellos consideran conveniente y además tú tenías por ejemplo en el entorno cercano yo traía en la bolsa el gel antiracterial el jabón el cubrebocas y de pronto había gente que te volteaba y decía ¿y esta loca? ¿qué le pasa? Sí, claro ¿no? Entonces tú que estás teniendo una acción responsable una actitud responsable una conducta que permite no que no te contagies tú sino que si tú eres portadora sintomática y que evites contagiar a otros eras el patito feo porque eras el loco que entraba al supermercado con cubrebocas hasta que los empezaron a exigir pero además los empezaron a exigir en el supermercado en el transporte público pero nadie los dio claro entonces yo me pongo en el lugar de las familias que apenas tienen para vivir y que tienen que comprar un cubrebocas que también hay que decirlo dada la mala planeación de compra gubernamental los precios fueron exorbitantes en los primeros meses de la pandemia no había escasez de todo yo por ejemplo estuve apoyando desde el principio a médicos y los cubrebocas en el 95 los primeros que pude comprar estaban en 145 pesos cada uno ¿por qué? porque los mandamos a China en febrero y cuando ya teníamos nosotros el problema acá pues ya no había quien te lo sortiera y quien tenía lo poco pues lo vendía en la ley de la oferta y la demanda a lo que se le pegaba la cana ya han bajado un poco los precios ya son mucho más accesibles pero el desabasto sigue y entonces estás tú lidiando con eso porque finalmente entre comprar un cubrebocas y poner comida en la mesa la gente vota por poner comida en la mesa entonces evidentemente las acciones gubernamentales deben ser distintas yo por ejemplo desde el principio hice unas lecciones a mí me parecía que pues no podíamos estar pidiendo a la gente que hiciera algo si no les dábamos las herramientas y yo hice unos kits de protección que incluían unos guantes desechables un cubrebocas que he elaborado de tela quirúrgica y que aunque evidentemente debería ser de un solo uso por la calidad de la tela podía ser lavable hasta alrededor de 7 o 8 veces y un botecito de gel antibacteria entonces eso empezamos a entregar con la gente porque evidentemente no puedes decirle a la gente lo que tiene que hacer si no le dan los instrumentos si no le dan las herramientas para que sea responsable y ahora aparte le dices bueno pues es que como tú no te has cuidado por eso se están muriendo todo el mundo pues no es porque no te has cuidado porque no te he dado las herramientas porque los negocios tienen que seguir funcionando porque si no no tienes comida en la mesa te voy a seguir cobrando la luz te voy a seguir cobrando los servicios básicos si no trabajas no hay internet ¿no? entonces sí creo que que hace falta una respuesta gubernamental única sólida que vaya a apoyar al ciudadano a tomar las mejores decisiones para cuidarse ellos y cuidar a su familia y cuidar a su entorno cercano pero no se puede no se le puede exigir que sea responsable cuando desde el gobierno no se está actuando con responsabilidad para dotar al ciudadano de las herramientas necesarias y allí sí evidentemente pues estamos expuestos a lo que a lo que vemos en comparación con las reacciones que han tenido en otros países y creo que Nueva Zelanda es el ejemplo de eso a mí me tocó viajar cuando venía de México para acá en los primeros días de marzo me tocó venirme via Guadalajara por una cuestión particular y resulta que no había ni un solo filtro y entonces pues no había ni un filtro y eso provocó el primer brote pero después de ese primer brote que sí estuvo identificado de aquellos que se fueron a esquiar y que pasaron por el aeropuerto de Guadalajara y todos esos temas no hubo restricciones en el acceso al país ni siquiera se tomaba la temperatura nomás te decía ha tenido fiebre en el mejor de los casos porque si en lo que tú pasabas le estaban preguntando al de al lado ni siquiera te preguntaban a ti ya habían pasado dos o tres y ni siquiera te preguntaban si habías tenido fiebre ni siquiera que te tomaban la temperatura y entonces yo escuchaba que la gente iba y venía a nivel interno como se les pegaba la gana pero también a nivel internacional seguían llegando vuelos aquí en Colima seguían llegando barcos procedentes de China y hubo una serie de cosas que permitieron este crecimiento exponencial ¿por qué? porque al principio también bueno pues si ya vas a permitir que todo el mundo entre por lo menos hay una prueba y tampoco hubo pruebas pero además no solo no hubo pruebas cuando los gobiernos estatales quisieron comprar pruebas fue así de ah no pero es que tienen que tener una certificación del INDRE y la certificación del INDRE lleva tanto tiempo entonces quiere decir que el elemento de oportunidad ya no estuvo presente en la adquisición de pruebas ya una vez salvando ese escogio como la pandemia se ha extendido pues los gobiernos estatales hicieron compras de algunas pruebas quienes así pudieron hacerlo porque esto también es un tema de recursos y empezaron a aplicar pruebas pero no en la cantidad en la que se deberían estar aplicando por allí en alguna ocasión hicieron una comparación y estábamos prácticamente a un nivel de un país africano en el número de pruebas realizadas en los principios de la pandemia cuando según el modelo que siguió Nueva Zelanda fue lo primero que hizo pruebas masivas cierre de fronteras hubo cuarentena estricta de 14 días pero además se instauró un modelo de comunicación súper efectiva con apoyos económicos con suspensiones de pago incluso de hasta los créditos hipotecarios y créditos que tenía la población se suspendieron pagos con internet gratuito con seguimiento de casos puntuales tan es así que Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes y tiene 22 muertos nosotros tenemos 126 millones de habitantes y vamos para arriba de los 35 mil me parece que las comparaciones a veces son odiosas pero es gravísimo lo que estamos viviendo con una falta de una acción concertada responsable y sobre todo eficiente en términos comunicacionales del gobierno federal que fue arrastrando los gobiernos estatales y municipales tan es así que tú como ciudadano de un de un estado no sabías si hacerle caso al gobernador o al presidente de la república y en el peor de los casos la presidenta municipal decía una cosa como en el caso de Manzanillo que el gobernador cerraba las playas ella las abría y el presidente de la república te decía otra cosa y entonces ahora tenemos no digo yo coincido contigo también en que veo que la mayor responsabilidad sobre las políticas que se toman en una respuesta recae en las autoridades a ellos son a los que se les paga para que cuenten con personal especializado para la toma de decisiones la sociedad no cuenta con esas posibilidades muchas veces la población no sabe ni por qué se originan los huracanes que son tan frecuentes en nuestro país tampoco saben por qué se producen los sismos y creen que todavía es obra de Dios y que solamente Dios puede impedir que tiemble entonces tenemos también un problema cultural muy serio la sociedad mexicana no está preparada para quedarse aislada tanto tiempo y en cuarentena y encerrados somos muy callejeros la verdad y estamos acostumbrados a los espacios abiertos y a convivir mucho hasta en los tianguis en los mercados y en los espacios laborales entonces es dificilísimo que por una parte te quieran mantener encerrado por la otra tengan la necesidad de trabajar pero además también la necesidad biológica y social de interactuar y de saber cómo están por fuera y de que te pegue el aire y empiezan a entrar en crisis hasta los que viven en espacios rurales yo he conocido personas de aquí de comunidades que dicen me siento muy estresado señora no sabe lo que dice usted vive en el campo pero bueno es una cuestión de percepción y eso es bien importante en estas situaciones ¿por qué? porque las personas toman decisiones en función de lo que perciben como una amenaza entonces si también no han visto en el entorno inmediato enfermos o muertos piensan que la enfermedad pues es un invento como todavía encuentra uno personas que aseguran que esto es mediático que esto es invento de alguien que los están intentando manipular y que en realidad no existe si a eso le sumas la imagen de las autoridades que es contradictoria pues bueno tienes un caldo de cultivo muy complicado de manejar la verdad pero si es cierto que hay autoridades que tienen la mayor responsabilidad y que deben contar con personal ampliamente calificado para enfrentar este tipo de situaciones y han existido cursos ha existido capacitación tienen una formación extraordinaria y aún así los vemos un tanto desesperados yo veo por ejemplo que al menos en la bancada del PAN si han interpuesto un recurso para demandar al subsecretario Gatell no sé en qué se encuentra ese proceso pero digo tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata y uno depende de las decisiones que le dice el ejecutivo federal entonces pues habría que hacer un paquete de funcionarios para deslindar responsabilidades no encaminar la demanda solamente a un personaje que ha sido la rockstar de esta pandemia ¿no crees? yo creo finalmente que hay una cara visible evidente que es la del subsecretario López Gatell como te decía la responsabilidad formal quizá recaería más en el secretario sin embargo el secretario no ha salido el secretario tendrá una responsabilidad por omisión porque evidentemente todo el esfuerzo comunicacional todo el esfuerzo de de toma de medidas de la necesidad de comunicarle a la gente qué es lo que se espera de ellos ha recaído en el subsecretario por eso es que se enfocaron allí las baterías porque evidentemente te digo cuando allí permea la política en lugar de la política pública pues estamos en un en un aprieto creo que evidentemente hay muchas cosas por hacer pero cada una de las decisiones que se fueron tomando me parece a mí fueron en sentido contrario a las buenas prácticas de los países que habían salido antes con menos muertos en la pandemia este tema de la aplicación de pruebas de la posibilidad de hacer un seguimiento puntual a los primeros infectados para poder reducir su capacidad de contagio hacia otros y que esto se convirtiera en una fase 3 permanente que me parece que es en la que estamos desde hace meses si si hay acciones para para todos pero si creo que lo necesario es ahorita obligar a la cara visible del gobierno a actuar de manera responsable porque evidentemente cada día que pasa son más vidas perdidas y son también más más temas económicos inmanejables en donde yo tengo amigos que tenían no el gran restaurante pero si a lo mejor un negocio que acababan prácticamente de poner y que ahorita lo cierran lo abren lo cierran lo abren con todo lo que eso implica y además que no hubo condonación de impuestos porque eso era neoliberal no hubo apoyos para que siguieran operando y siguieran manteniendo su planta laboral y por lo menos sus trabajadores no tuvieran que preocuparse por por el porque les llegara el sueldo y una serie de de acciones que sí creo que hay que atacar primero la cara visible porque si no evidentemente vamos a seguir padeciendo los estragos de la pandemia de la peor manera y otra cosa que a mí me asusta mucho es que todos creemos que a nosotros nos nos va a pasar y que le va a pasar al de enfrente es decir que el enfermo va a ser el vecino pero no yo o que va a ser alguien más yo les decía a gente con la que he platicado bueno es que todos queremos que se haga la voluntad en los huellos de Dios en los huellos de mi compadre el enfermo es otro el muerto es otro pero cuando ya empieza a acercarse al entorno al entorno en el que nos manejamos y que creo que ese es el punto en el que estamos en Colima donde ya hemos sabido que ha habido personajes de la vida pública política y social que ha que han fallecido por por el COVID pues evidentemente a lo mejor ya no la pensaremos un poquito más pero creo que nunca debimos llegar a tener esta experiencia tan cercana porque eso quiere decir que el número de muertos se ha incrementado de manera indiscriminada y si ahorita vamos por arriba de los 35 mil con un subregistro aceptado por el mismo subsecretario Gatell diciendo que puede ser hasta dos o tres veces más pues con todo respeto no es lo mismo que se hayan muerto 35 mil a que se hayan muerto 110 entonces y eso también te da una idea de que en realidad ni siquiera sabemos qué piso estamos pisando yo en la ocasión pasada que nos citaron el 30 de junio para el periodo extraordinario yo tomé la decisión de irme por carretera dije no voy a pisar un aeropuerto porque sé que efectivamente no van a tener controles porque los veo porque los conozco entonces me fui vía carretera viajé siete horas para estar presente en la sesión y tomamos todas las precauciones posibles yo me hice la prueba aquí yo no esperé a ir a Cámara de Diputados a hacerme la prueba yo me hice la prueba un día antes para poder saber si podía salir o no yo salí el martes y me hice la prueba el lunes temprano para poder tenerla el lunes por la tarde para poder tener la certeza de que no iba a ser yo una fuente de contagio y creo que eso debe hacerse sin embargo sí creo que esto no debe ser objeto de una decisión personal debería habernos dicho a todos y cada uno de los 500 diputados que vamos de todos los puntos del país tienes la prueba para que puedas venir y ya una vez antes de que te vayas después de que yo regresé de México estuve casi una semana en una cuarentena personal para evitar que que la gente que está alrededor mío se contagiara utilizando unos cubiertos prácticamente recluidos pero te repito eso no puede ser una decisión personal tendría que haber habido de parte de la institución una serie de requisitos de a ver cuando entres tienes que traer esto cuando salgas cuando regreses a casa tienes que lavar tu ropa aparte tienes que comer aparte tienes que hacer esta serie de cosas para evitar convertirte en una fuente de contagio y eso es lo grave que a pesar de que han transcurrido cuatro meses no sabemos exactamente qué hacer para evitar convertirnos en una fuente de propagación de un virus sí bueno y luego aquí es importante tomar en cuenta que el fuerte de la campaña que se hizo con relación a la pandemia en esta ocasión ha sido los datos estadísticos que no cualquier persona maneja o sea ese era el fuerte de esta campaña sin embargo ahorita hay una crisis en ese manejo de información hace dos días el propio subsecretario dijo no vamos a presentar el mapa porque son insostenibles los datos no están completos no tiene caso dices bueno ese era tu fuerte ese era el principal pilar de defensa al que todos creíamos que podíamos como confiar en la toma de decisiones pero nos damos cuenta que tampoco los datos estadísticos que tienen ellos son tan confiables entonces ¿qué nos queda? ¿no? ¿a partir de qué variables se están tomando entonces las decisiones más importantes para salvaguardar la vida de los mexicanos? exacto y sobre esto puedes sacar mucha tela ¿no? hablaremos del subregistro hablaremos del incremento de muertes que son prácticamente el doble o el triple comparados con otros años leía yo una columna en donde hace un comparativo que en la Ciudad de México se había mantenido más o menos estable el número de muertos de 2016 a 2019 sin embargo en este 2020 estamos ya ahora en julio en las cifras en las que estaríamos en noviembre y entonces cuando haces esa comparación bueno a simple vista a lo mejor estas podrían deberse al COVID-19 sin embargo no tienes certeza de los registros no puedes decir que son pero tampoco puedes decir que no son lo único que puedes hacer es compararlo con lo que sucedía normalmente y este fenómeno anormal puede atribuirse a la pandemia pero pues los números son mucho mayores muchísimo mayores que lo que se está reportando a nivel federal y creo que eso también es grave porque uno de los elementos básicos para la toma de decisiones es la información y la certeza de la información entonces si no la tienes palos de ciego pues parece que estamos jugando a la piñata a ver si en alguna de esas logramos pegarle y la rompemos pero no con una estrategia no con un objetivo claro estamos prácticamente expuestos a que tengamos buena suerte y que nos vaya bien pero debería ser insostenible en cualquier parte del mundo porque finalmente también quería comentarlo hay una responsabilidad a la hora de ejercer una función pública a mí me parece terrible que la secretaria de gobernación esté promoviendo la adquisición de unas gotas que tienen nanopartículas de cítricos porque con eso no te la comien porque entre eso y tomar el cloro como Donald Trump es prácticamente lo mismo y el detente sí entonces pues prácticamente como tú decías vivimos en un país que hace vida en el espacio público de una manera impresionante porque nuestra nuestra cultura está basada en la convivencia social entonces suma más esta parte de realismo mágico de me voy a tomar unas gotitas que me van a salvar la vida también da lugar a mucha charlatanería y a muchas cosas que en lugar de salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos pues al contrario ponen en riesgo la vida y el patrimonio porque no necesariamente esas gotitas son 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 baratas incluso incluso después hasta martí va tres las tuiteó con una foto de estas zonas que se tomó el gas sánchez cordero y yo decía en qué país estamos viviendo que la la autoridad más importante después del presidente dice que hay que tomarse unas gotitas para salvar de la procedencia sí ¿no? y entonces pues empiezas a entender por qué los ciudadanos de a pie actuamos como actuamos sí así es si hay una una es completamente comprensible el el tema que estamos viviendo a esto súmale las los mensajes que tenemos de que fulanito hizo una prueba y se contagiaron no sé cuántos hizo una fiesta se casó o sea un senador que se casó en plena pandemia y una serie de cosas me parece que es por el tema de a mí no me va a pasar y esta inmunidad subjetiva es gravísima porque estaba yo escuchando hace unos días en un noticiero de España en donde decía algunos pacientes de centros de atención para adultos mayores que ya habían pasado por el COVID y se habían recuperado pasado algún tiempo lo volvieron a adquirir es decir ahora que ellos entraron a una nueva normalidad que me parece a mí también que nosotros nos pasamos de la pandemia a la nueva normalidad sin haber pasado por la disminución de los contagios es decir prácticamente estamos montados en la cresta de la ola de los contagios y tenemos una nueva normalidad cuando en los demás países del mundo se empieza a hablar de una nueva normalidad cuando ya pasó la parte más fuerte de la pandemia los contagios son cada vez menos y son esporádicos y entonces sí se puede volver a una a retomar algunas actividades que normalmente se hacían creo que hace falta también mucha mucha contención en ese tema de la conducta social equívoca que hemos tenido yo por ejemplo ayer mis vecinos tenían una fiesta con mariachi incluido y no creo que hayan traído mariachi para tres gentes cárgale a la policía sí entonces ahora ahora tienes que estar como miembro del nacional socialismo poniéndole el dedo al betino que hace fiestas porque te pone en riesgo como inspector de sanidad como los nazis en la gestación eso tampoco deberíamos llegar porque eso sí me parece a mí que eso sí vulnera la convivencia social entre todos pero sí evidentemente irresponsabilidad en todos lados como lo hemos tenido desde la primera declaración del presidente que decía que fuéramos a las fondas y que nos abrazáramos porque no pasaba nada hasta que siga manteniendo giras como el viernes que va a venir yo espero que haya sana distancia que haya protocolos realmente de contención y que la gente que acuda sí sea capaz de ponerse un cubrebocas manteniendo una distancia de metro y medio cosa que dudo pero esperaría que siendo el titular del ejecutivo del país con la situación de salud que tenemos actualmente que actúe de una manera un poco más responsablemente para poder hacer que los ciudadanos en consecuencia actuemos de manera responsable porque somos un estado y por estado me refiero al país presidencialista el presidente tiene una fuerza como dijo López-Gatell tiene una fuerza moral que debería de estar usando para hacer que los ciudadanos actúen de manera correcta ante la pandemia y estamos viendo exactamente lo contrario no podemos pedirle al vecino que se porte mejor que el presidente de la república porque el único momento que se hace prueba y que usa cubrebocas es cuando va a cruzar el charco para ver a Donald Trump eso creo que no debería estar pasando pero bueno en este caso cada cabeza es un mundo pero sí creo que debemos quienes tenemos una responsabilidad ser mucho más conscientes de lo que eso implica y empezar a hacer en la mayoría de nuestras posibilidades que la gente cuente con las herramientas para poder tomar mejores decisiones claro a eso justamente eso que estás diciendo a lo que yo me he referido en varias ocasiones en las ponencias cuando hablan de la cultura preventiva la cultura de prevención yo les digo que más bien lo que se tiene que hacer es insertar la prevención en la cultura de todos los mexicanos o sea es importantísimo que se entienda que es prevención y prevención no solamente ante los fenómenos más frecuentes sino también ante los más peligrosos como el caso de las epidemias o las enfermedades epidémicas en ese sentido hay muchísimo por trabajar tenemos mucho todavía por dialogar te agradezco muchísimo de verdad la oportunidad que nos brindas de platicar contigo sabemos que tienes una altísima responsabilidad como secretaria de la comisión de protección civil en la cámara de diputados y que junto con la diputada Claudia Reséndiz pues se preocupan por defender el Fondem pero también por lo que está pasando con nuestra sociedad entonces a nombre de Radio Epicentro y de toda la gente que nos está escuchando te agradezco muchísimo la oportunidad que nos brindas están los micrófonos abiertos siempre para ti cuando nos quieras visitar para darle continuidad a las dudas que se puedan generar de parte del público y los temas tan interesantes que siempre se tratan contigo muchísimas gracias diputada Liduvina Sandoval aquí tienes un grupo de amigos estamos para servirte y a todos ustedes que nos sintonizan muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos el próximo mes muchas gracias a todos a todo el personal de Radio Epicentro que hace posible esta conexión a Héctor a Eric y a todos los demás colegas que están siendo parte de este grupo en México y en todos los estados y en el extranjero muchísimas gracias por su atención hasta luego diputada estén muy bien hasta luego un gusto saludarlos gracias